Libera tus sentidos Deja que la magia de la música pasee por tu alma Siente como las vibraciones estimulan tus oídos Nunca has oído nada igual Nunca has sentido nada igual Y nunca bailarás nada igual Break this will never die Volumen 2 Break this will never die Break this will never die Digibarón y Digikillian te presentan Break this will never die Volumen 2 Break this will never die Break this will never die ¡Gracias!